Desde este viernes, los dueños de trapiches en Santander, Boyacá, Nariño y Cundinamarca entraron en paro debido a los bajos precios de la panela que existe en el mercado nacional. La situación está supremamente grave. Estamos vendiendo panela a 2.000 pesos el kilo. Tenemos un costo de 3.353 pesos sin ganarle un centavo para el cultivador. Los paneleros decidieron parar moliendas y dejar de producir el endulzante natural por dos meses a la espera de soluciones de fondo por parte del gobierno nacional. El gobierno tendrá que ayudarnos a solucionar esta situación porque es que estamos en manos de los comerciantes. Ellos no nos dicen cómo vale su panela sino le pago a tanto. Entonces estamos ahí inmersos en esa situación grave que nos llevó a hacer este paro de moliendas. Solo en Santander son alrededor de 60 trapiches que dejan de producir, sin contar los demás departamentos que se han unido a esta protesta, lo que generaría una escasez de panela en el país. Pues imagínate donde se hacen 12.000, 13.000 hasta 15.000 kilos de panela en la semana y dejar 50, 60 trapiches sin moler, pues llegaría al déficit de panela que necesita el país. En Colombia unas 350.000 familias viven y trabajan en los trapiches y fincas paneleras. Gracias. 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 Gracias.